Hola, ¿cómo están? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cuatro puntos importantes. Las figuras musicales, número dos, los silencios musicales, tres, las partes de la figura, y finalmente, equivalencias musicales. Así que vamos a empezar por las figuras musicales. Si bien ya hemos hablado de las figuras musicales en otros vídeos, no hemos profundizado en los silencios. Y es muy importante que sepan los silencios musicales, porque la música no solo está conformada de sonidos, también hay silencios. Eso es lo que vamos a ver ahora. Tenemos, por ejemplo, a la redonda, que se dibuja así la figura, y el silencio, cuando está en un monograma, es decir, en una línea, se dibuja debajo de la línea. Pero si estuviera en un pentagrama, lo voy a hacer aquí, entonces tendría que colocarse el silencio debajo de la cuarta línea. Es como una barrita. Tiene que estar sí o sí debajo de la cuarta línea. Hay que pintarlo bien. Así es el silencio de redonda. Siempre tiene que estar debajo de la cuarta línea. No puede estar debajo de la tercera línea. No puede estar debajo de la segunda línea. Luego tenemos la blanca. La blanca se dibuja de esta manera y tenemos aquí el silencio en el monograma. Cuando está encima de la línea, entonces se trata de un silencio de blanca. Ahora, si estuviera en un pentagrama, ¿cómo sería el silencio de blanca? Lo vamos a hacer adquisitos. El silencio de blanca siempre está arriba de la tercera línea. En ese lugar. Tiene que estar pintado así. Siempre tiene que estar encima de la tercera línea. Es como un sombrerito. Y va a durar dos tiempos. Luego tenemos el silencio de la negra. Tenemos aquí su figura y aquí su silencio. Algunos dibujan el silencio de negra como una seta. Es válido. Yo antes dibujaba así, de esta manera. También es válido. Es como una seta, como una colita. Entonces, ese es el silencio de negra, que dura un tiempo. Luego tenemos la corchea, su figura aquí, su silencio y que dura medio tiempo. La semicorchea, de esta manera. Tenemos aquí su silencio y dura cuarto tiempo. Luego tenemos la fusa, acá, con tres corchetes. Tenemos su silencio y que vale octavo tiempo. Y finalmente tenemos la semifusa, que está acá. Tenemos su silencio y que dura un dieciséisavo de tiempo. Pues bien, tenemos que aprendernos de memoria estas figuras musicales. Y también tenemos que saber dibujar los silencios musicales. Tiene que estar claro lo de las figuras y lo de los silencios. Tenemos que saber dibujar cada uno de ellos. Los estudiantes suelen confundir el silencio de redonda con el silencio de blanca. Hay que tener mucho cuidado con eso. De todos los silencios, los silencios que tienen posiciones fijas, inamovibles, son el de redonda, que sí o sí tiene que estar debajo de la cuarta línea cuando está en un pentagrama. Y el de blanca, que tiene que estar encima de la tercera línea cuando está en un pentagrama. Pues bien, ahora vamos a pasar a explicar las partes de la figura. Dibujemos entonces una corchea. Pues una corchea se dibuja de esta manera, ¿no? Luego acá, y luego acá. Entonces, hay tres partes de esta figura. Uno es esta, otro es esta, y otro es este de acá. Esta parte de aquí abajo se llama cabeza. Esta parte de aquí se llama corchete. Y finalmente esta parte de aquí se llama plica. Esas son las tres partes de la figura que las tenemos que conocer. La cabeza, algunos le llaman corona en algunos libros. En inglés a la cabeza se le llama note head, es decir, cabeza de nota. Al corchete se le llama flag, que es como bandera, la parte de la bandera. Y en inglés a la plica le llaman stem, que tiene que ver con tallo, ¿no? Esas son las tres partes de la figura. Cabeza, plica y corchete. A la cabeza, algunos le llaman corona. Al corchete le llaman algunos ganchillo. Y en la plica, he visto en algún libro que le llaman hasta. Pero los términos más usados son cabeza, corchete y plica. Son los que vamos a usar. Ahora quiero señalar aquí algunas cosas importantes. Cuando tenemos una blanca, la plica tiene que ir por la derecha hacia arriba. Si nosotros ponemos la plica por el lado de la izquierda hacia arriba, estaría mal. O sea, está mal como una B, pero sí está mal cuando se parece a una D. Si nosotros queremos colocar la plica hacia abajo, entonces vamos a colocar por el lado izquierdo. Me salió un poco chueco. Este estaría bien por el lado izquierdo. Pero si lo hacemos por el lado derecho hacia abajo, como una Q, estaría mal. Entonces, como una P, estaría bien. Como una Q, estaría mal. ¿Sí? Esa es la dirección que tiene que tener la plica. Repito, cuando va hacia arriba es por la derecha. Y cuando va hacia abajo es por el lado izquierdo. Ahora hay que resaltar que no todas las figuras tienen las tres partes. Por ejemplo, si yo dibujo una redonda, pues la redonda solamente tiene cabeza. No tiene ni plica ni tiene corchete. Si yo dibujo, por ejemplo, una blanca, la blanca tiene cabeza y también tiene plica, pero no tiene corchetes. Y si dibujo, por ejemplo, una semicorchea, la semicorchea sería de esta manera. Hay que pintarla así y de esta manera. Entonces, la semicorchea tendría una cabeza, una plica y dos corchetes. Dos corchetes. Entonces, esas son las partes de la figura. Esa es la manera en que va la dirección de la plica. Y tenemos que siempre pensar que no todas las figuras tienen las mismas partes. ¿Ya? Finalmente, vamos a ver el tema de las equivalencias. Pues con equivalencias musicales me refiero a esta imagen que podemos visualizar. Tenemos que entender que si una redonda vale cuatro tiempos, entonces, esta redonda va a equivaler a dos blancas. Es decir, una blanca es la mitad de una redonda. Significa que dos blancas van a ser una redonda. ¿Sí? Entonces, dos blancas, voy a dibujarlas aquí. Una blanca más una blanca es igual a una redonda. ¿Ya? Ahora, sí, podría también decir que cuatro negras es igual a una redonda porque de una blanca salen dos negras. Nosotros tenemos que saber cuál es la figura que superan en valor, por ejemplo, a una blanca y cuál es la mitad de la blanca. Tenemos que saber hacia arriba, que está, y también hacia abajo. Entonces, una negra, de una negra pueden salir dos corcheas o cuatro semicorcheas. Ocho fusas, ¿no? Si yo te preguntar, por ejemplo, cuántas corcheas hay en una blanca, entonces, tú ubicas la blanca, tienes que pensar que en una blanca hay dos negras. Por consiguiente, son dos negras y serían cuatro corcheas. En una blanca habría cuatro corcheas, ¿no? Hay que pensar, si tenemos una redonda, yo te digo, ¿cuántas semicorcheas hay en una redonda? Entonces, si decimos que en una redonda hay cuatro negras, serían ocho corcheas, serían dieciséis semicorcheas en una redonda. Lo hemos hecho bien, repasemos, serían cuatro negras en una redonda, ocho corcheas y dieciséis semicorcheas en una redonda. Es correcto. De esa manera se hacen lo que son las equivalencias musicales. Tenemos que saber ubicarnos, ¿ya? En el aba te voy a dar algunos ejercicios para que tú puedas reforzar todos los conocimientos que hemos visto en esta clase. Las figuras musicales, los silencios musicales, las partes de la figura y finalmente esto de las equivalencias musicales. Con un poco de esfuerzo lograrás entender todo esto que estamos viendo. Chao.